Música Si arrastré por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero, cuantas veces esbozada, una lágrima asomada yo no pude contener Si crucé por los caminos, como un par y aquel destino se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el dolor que representa el coraje de querer Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía, toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar De sueño, con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá Por seguir tras de su huella, yo me vi incansablemente en mi copa de dolor Pero nadie comprendía, que si todo yo lo daba, en cada huella dejaba pedazos de corazón Ahora triste en la pendiente, solitario ya vencido, yo me quiero confesar Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos ya habría dado siempre más Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía, toda la humilde alegría de mi pobre corazón Sabía que en el mundo no cabía, todo el tiempo viejo que lloro, que nunca volverá Sabía que en el mundo no cabía, da la humilde alegría de mi pobre corazón Sabía que en el mundo no cabía, toda la humilde alegría de mi pobre corazón Está abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar En el mundo no sabía que en el mundo no cabía, toda la humilde alegría de mi pobre corazón Y ya... ¡luido ni hora!